Tan cerca pero tan lejos, el Aucas empató 0-0 contra el Musucruna en su casa. Así vivió esta hinchada, este partido que puede haber sido histórico. Pero ahora la ilusión de llegar a Libertadores se demorará un poquito más. Por fin llegó el domingo y el domingo para nosotros es de alegría. Yo soy 47 años hincha del Aucas, desde que me casé. Son 70 años, 77 años que el Aucas nunca ha estado en estas instancias. Queridos hinchas auquistas, este es nuestro año. Ganamos porque ganamos. Sonaron las matracas, las barras, los tambores. La gente estuvo apoyando de principio a fin. Pero el gol no llegó para el equipo oriental. El próximo partido será uno complicado ante Barcelona. Pero ahí continuará este sueño, esta ilusión de esta hinchada. La hinchada que más sufre en el Ecuador.